Faetón. Este semidios, cuyo nombre en griego significa el brillante, era hijo de Helio y la oceánide Clímene. Simboliza la gibris, es decir, el orgullo desmesurado que impulsa a los hombres a desafiar a los dioses. Faetón se jactaba continuamente de sus orígenes divinos ante sus compañeros, y uno de ellos le retó a que demostrara su filiación. Faetón suplicó a su padre que le ayudara, y éste acordó concederle el primer deseo que expresara. El temerario joven pidió que le dejara conducir su fabuloso carro de fuego, y Helio no tuvo más remedio que permitírselo a pesar de sus temores. Faetón se apoderó de las riendas del carro, pero los fogosos caballos se lanzaron en una loca carrera, amenazando con estrellarse contra la bóveda del cielo unas veces, precipitándose otras contra la tierra y quemando montañas y llanuras. Zeus, espantado por el desastre, fulminó a Faetón, y el joven cayó al río Herídano. Sus desconsoladas hermanas, las Elíades, le rindieron honras fúnebres. Tanto era su dolor y las lágrimas que virtieron que terminaron metamorfoseándose en sauces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!